La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en la Casa de Gobierno al músico inglés Roger Waters. En el encuentro, que duró aproximadamente una hora, también estuvieron presentes Madres de Plaza de Mayo y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. El exlíder de Pink Floyd arribó a la Casa Rosada en una camioneta y saludó desde la explanada a los fans que se habían concentrado en las afueras para verlo. 15 minutos después hizo su arribola mandataria desde la Quinta de Olivos. Finalmente, el creador de The Wall se retiró sin volver a tomar contacto con el público. Waters iniciará mañana una serie de nueve conciertos en el estadio de River Plate en donde pondrá en escena su obra más famosa.